¡Muy buenas gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a un vídeo de Mangy Motolog. Bueno, en este viajecito vamos a estar yendo hacia Copina, un lugar obviamente turístico para todos los moteros de acá de la provincia de Córdoba o para todos los que quieran venir a conocer Córdoba, así que bueno, ¡dentro el intro! Dejamos nuestra huella, ahí al lado de los chicos de Backlash Motovlog van a encontrar la calcomanía de Mangy Motolog. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!